Bien, pues buenas, buenas tardes, bienvenidos todos ustedes, tenemos sesión colegiada con protección civil, bomberos con inspección civil y vigilancia el día de hoy, así es de que vamos a pedirle a nuestra secretaria que nos haga favor de leer la orden del día, por favor. Gracias, señor presidente. Número uno, registro y asistencia y declaración de corum. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, revisión del acuerdo legislativo 406321, mediante el cual se formula el exhorto para que se lleven a cabo operativos de vigilancia y campañas para prevenir accidentes relacionados con la pirotecnia. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias, muy amable. Si nos hace favor de… es registro de asistencia, si quieres asistencia y luego ya verificamos. Ciudadano Ramón González González. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Yulian Arlen Mariat Alvarado Alvarado. Presente. La ciudadana Irma Yolanda García Gómez. El ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. El ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. El ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. La ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. El ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. La ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Le informo que hay nueve… no, diez de los once ediles. Muy bien, gracias. Por lo tanto, hay quórum. Se declara abierta nuestra sesión del día de hoy, 23 de marzo del 2022, siendo las 13 horas con 16 minutos. Y pues el siguiente punto, que es el número dos, si es tan amable en darle lectura. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Si están a favor de la orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. ¿Son tan amables? Muy bien, gracias. Gracias. Se aprueba la orden del día. Pasamos al tercer punto. Si es tan amable en darnos la lectura. Revisión del acuerdo legislativo 406321, mediante el cual se formula un exhorto para que se lleven a cabo operativos de vigilancia y campañas para prevenir accidentes relacionados con la pirotecnia. Es cuanto. Gracias. Si no tienen inconveniente, le damos lectura al exhorto que nos envían del Congreso del Estado y con base en él, luego les damos el uso de la palabra si tienen algo que comentar. Acuerdo legislativo. Primero, envíese atento y respetuoso exhorto al titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y a los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco para que, a través de sus áreas competentes en materia de protección civil y bomberos y en coordinación con las autoridades de las autoridades federales, tengan a bien realizar las acciones de prevención y aplicación de medidas de seguridad según corresponda el uso, almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas destinadas a la actividad de pirotecnia para la creación de fuegos artificiales y para que se difundan entre las personas encargadas del resguardo y operación del material pirotécnico, así como de la población en general. Segundo, envíese atento y respetuoso exhorto a los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco para que, a través de sus áreas competentes, tengan a bien realizar las acciones y medidas conducentes para reforzar los operativos de verificación que prevengan accidentes, así como para evitar la detonación de pirotecnia fuera de los horarios establecidos dentro de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Es cuanto. Gracias. Pues, ¿está a su consideración? No sé si tengan algún comentario ustedes que hacen en relación con este acuerdo que nos envía el Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Sí, gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros regidores e invitados. Ya platicamos hace un momento, licenciado, y ya escuchamos que Protección Civil, junto con la coordinación civil y vigilancia, sí hacen ese tipo de tareas. Entonces, si es informado al Congreso del municipio en el que se actúa, sí cuenta con esos trabajos realizados, ya lo escuchamos por parte del coordinador de inspección y vigilancia, las tareas que hacen las tareas que hacen, y más lo que es en diciembre, año nuevo y en abril, que es cuando más se ve este tipo de actividades de la venta de pirotecnia. Bien, no tenemos en nuestra ciudad polvoril, ya lo de hecho yo partiqué con el elemento federal hace un momento y me comentan que en nuestra ciudad no lo hay, y que no se da detenidos, o sea, no tienen detenidos por la posesión de pólvora. Entonces, nada más me imagino que es darle saber al Congreso que nosotros en el municipio sí estamos trabajando en beneficio, ya lo comentaba también, que Comunicación Social también tiene una campaña permanente de concientización para que la gente no utilice ese tipo de instrumentos que producen un daño. Gracias. Gracias. No sé si alguien más quiera… Sí, regidor Francisco. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, doctor. Yo creo que abonando a la respuesta que se le hubiera dado al Congreso y a lo que está en la responsabilidad, podemos ahí ponerle qué se ha hecho o qué se hace, pero también no sé si hay algo que se pueda hacer, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en el área de inspección y vigilancia, si se les va a equipar con decibilímetros o con alguna herramienta, que también informar al Congreso, es decir, esto es lo que hacemos y estamos en vías de poder hacer alguna otra actividad o si requieren alguna herramienta, algún elemento, que también nosotros nos quedemos con la tarea de ver cómo gestionarlo, cómo conseguirlo, para que en la medida de un año o seis meses, pues dar resultados de cosas que pudiéramos… Siempre se puede hacer algo más, ¿no? Que creo que esa es la parte importante. Entonces, ahí me gustaría, no sé, las áreas ejecutivas, que algo que a lo mejor tengan en su plan de trabajo y anexarlo a esa respuesta para que también no solamente la contestación vaya en tono a decir, pues ya lo hacemos, ¿no? Sí lo hacemos, pero estamos en proceso de desarrollar algo más, ¿no? Algo que podamos mejorar. Esa sería mi opinión. Gracias. Bien, perdón, regidora, sí, si es tan amable. A mí me gustaría que por parte de las dos instancias, si tuvieran una información o algo que pudiéramos ahí anexarle al exhorto, para que la respuesta se vaya bien concreta y no tengamos que nada más decir, sí lo estamos haciendo, pero no lo estamos diciendo cómo, que se dé un informe completo. Si ellos ya lo tienen, que se anexe. Gracias, muy amable. Bien, de acuerdo a los comentarios que nos han hecho, regidores, yo les pediría, si no hay inconveniente, permiten que autoricemos que tomen la palabra tanto el titular de inspección y vigilancia como la de protección civil, para que nos comenten qué acciones han realizado en relación con ese tema, si no hay inconveniente, si están de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien. Pues tiene el uso de la palabra, ¿quién primero? No sé, como gusten. A ver, titular. Buenos días. Informarles que por parte de la Coordinación de Inspección de Arlamentos, tenemos personal las 24 horas disponibles para ese tipo de reportes o para ese tipo de situaciones. Algo de protección civil, quizás las 24 horas están pendientes. El número de reportes de inspección de arlamentos es el 378-102-7887, donde las personas pueden reportar desde temas de leyes de ruido hasta temas de fórmula. Se han realizado operativos durante las diversas posibilidades del año que incluyen las fiestas de parque, las fiestas de abril, lo que son Navidad, Arío Nuevo. Y hemos estado recuperando, con el apoyo de profesores de protección civil, artículos que contengan cómodo. De esta manera, también lo que se está realizando, lo que son los puestos en las parroquias, por las festividades de protección civil, es quien nos apoya más con esa área, es quien toma la batuta y nos convoca cuando hay necesidad de tomar acciones en alguna situación. Afortunadamente, ha sido una campaña que se ha llevado a cabo por parte de comunicación. Cada temporada que sabemos que se aproximan festividades y que se empiezan a dar este tipo de fenómenos. Y si ha estado hecho, si ha estado haciendo esta labor, con el exhorto que nos ha llegado, pues le daremos continuidad y una actualización a los temas para revisar en qué podemos mejorar. Y claro que sí, de hecho, la propuesta es muy buena. Sin problema, mi área puede revisar un informe de las actividades que se realizan, incluso cómo se analizan las secuencias fotográficas de las esposas que se han secuestrado administrativamente por no ser permitidas y se les hace llegar sin ningún problema. Muy amable, gracias. No sé si de Protección Civil quieren comentarnos también algunas de las acciones que han realizado en relación con este tema. Muchas gracias. 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 Bien, después de escuchar a los titulares de estas dos áreas, no sé si hay algún otro comentario de ustedes. Sí, regidora. Es el tiempo de secas y ahorita si un cerillo nos prende un campo que no hará una palomita, que a veces los niños traen una palomita y te la prenden como nada, no sé, a mí se me ocurre, no sé qué tan viable sea, si por ejemplo todos los que trabajamos en el ayuntamiento, por decir un número, somos mil personas, todos los que estamos ahorita en el ayuntamiento, si todos nos pusiéramos de acuerdo un día y la campaña que tiene comunicación en sus redes sociales, todo mundo la pusiéramos en nuestras redes sociales, la pusiéramos en nuestros estados, yo creo que tendría mucho mayor alcance que dejarlos solos a ellos para que crezca y se fortalezca, a lo mejor, no sé, ponerla tres días antes de la feria, ponernos de acuerdo una fecha y que todo mundo cooperáramos para hacer más fuerte esa campaña y evitar ese tipo de incendios que a veces son de manera imprudencial, pero pues acaban con bastante naturaleza y a veces terminan en tragedia y yo creo que sí se pueden evitar desde la prevención de caza, pero necesitamos hacer más fuerte esas campañas, porque no todo mundo se da el tiempo de meterse a la página oficial del ayuntamiento o a leer lo que hay en el ayuntamiento, pero sí, sí se dan el tiempo de en la noche ver los estados de sus contactos y las redes sociales de sus contactos, entonces yo creo que si ponemos una fecha, podríamos hacer fuerte esa campaña de comunicación. Es cuanto. Gracias, muy amable. No sé si alguien más quiere hacer un otro comentario. Bueno, si no hay algún otro comentario, redactamos pues el acuerdo nada más para hacerle saber al Congreso del Estado las acciones que está realizando el municipio. Este acuerdo, desde luego, se tendría que hacer a través del presidente municipal, elaboramos el acuerdo y por conducto del presidente municipal se le hará saber ver al Congreso del Estado las acciones que está realizando el municipio de Tepatitlán. Sí, por favor, Arturo. Sí, buenas tardes a todos, con su permiso, presidente. Yo me ancho la petición de la tribuna Mireia, que aparte de que se informe al Congreso, también se sorte o se solicite al presidente municipal que de las instrucciones a quien corresponda, para que se realice una campaña intensiva de difusión para evitar el uso inadecuado de la tribuna. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Si me permite, poquito para redactar. Bien, el acuerdo pues básicamente quedaría en el sentido de que en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, estamos trabajando en una campaña permanente en coordinación, protección civil, inspección y vigilancia y la dirección de comunicación social para prevenir el uso de la pirotecnia en los términos que nos señala el acuerdo que nos envía el Congreso del Estado. Y además, después de analizar este acuerdo, como ya lo manifestaron ustedes, compañeros regidores, se propone trabajar en un reglamento en esa materia. Y pues sería básicamente, ¿no? Sí. ¿Sí? O no sé si tiene algún comentario, ¿no? Bien, pues en esos términos quedaría el acuerdo que le estaríamos enviando al Congreso del Estado a través de nuestro presidente municipal. Muy bien, pues pasamos, si están de acuerdo en lo comentado, manifiestanlo levantando su mano, si no están amables. Muy bien, gracias por unanimidad de los presentes, si no hay inconveniente. Y pues pasamos al siguiente punto de la orden del día. Punto número cuatro, puntos varios. No sé si hay algún punto varios, compañeros regidores. Bien, no habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Muy bien, pues siendo las 13 horas con 36 minutos del miércoles 23 de marzo del 2022, declaramos clausurada nuestra sesión colegiada de protección civil y bomberos con inspección y vigilancia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.